No ha sido sencilla la gestación de Psychonauts 2, la improbable secuela del excelente juego que se lanzó en 2005 y que fue un fracaso comercial, pero que se convirtió en un título de culto con el paso de los años. Por suerte el final de toda esta historia ha sido muy feliz y ya podemos afirmar que Psychonauts 2 nos ha encantado. Es una divertidísima aventura narrativa de plataformas de acción que dejará más que satisfechos a los amantes de la primera entrega y que servirá para que muchos otros jugadores descubran el simpático y original universo creado por Double Fine, que nos ofrecen uno de sus trabajos más redondos en su más de 20 años de historia. Aunque han pasado 16 años desde que se lanzó el primero, esta secuela es como si se hubiera creado tan solo un par de años después, ya que es muy continuista, algo que no tiene por qué ser negativo, ni mucho menos. En pleno 2021, Psychonauts 2 sigue siendo algo único en muchos sentidos, un torrente de imaginación y creatividad, una aventura con una fuerte carga narrativa aderezada de muchos saltos, exploración, sencillos combates y algún que otro puzzle, con la variedad de situaciones por bandera. Si bien lo normal es considerar que estamos ante un plataformas, porque es cierto que su núcleo es jugable son los saltos, hay que hacer hincapié para que nadie se lleve a engaño, que la historia tiene un peso enorme a lo largo de todo el juego, más que en ningún otro plataformas que hayamos jugado nunca. Esto se traduce, especialmente en las primeras horas, en constantes diálogos y cinemáticas, antes y después de las secciones de acción, a veces, en nuestra opinión, de manera excesiva, afectando al ritmo de la aventura. En otros momentos, si está todo mejor mezclado, y en cualquier caso, siempre, siempre, nos ha parecido entretenidísimo, ya sea jugando, disfrutando de su elaborada historia y sus simpaticísimos personajes. Los psiconautas son unos agentes especiales con la habilidad de meterse en la mente de otras personas y lidiar con sus obsesiones y traumas, algo que explota Double Fine de maneras tremendamente creativas, haciendo que cada nivel sea completamente diferente al anterior, tanto en lo visual como en lo jugable, conformando así una aventura muy variada. Siempre quiere seguir jugando para ver que nueva ocurrencia han tenido, siendo uno de los juegos más imaginativos que hemos disfrutado en mucho tiempo. En su propuesta jugable, además de saltar, planear y las acciones más o menos tradicionales que podemos esperar de un plataformas en 3D, nuestro protagonista también cuenta con una serie de poderes especiales, como coger y lanzar objetos, una explosión de fuego, leer la mente de los personajes, que se van ampliando y mejorando poco a poco según avanzamos en la aventura, y que se utilizan tanto en los combates como la resolución de puzles, ambos aspectos muy, muy sencillos, siendo una aventura poco desafiante. Si quieres un desafío, lo encontrarás en completar todos los niveles al 100%, ya que están repletos de coleccionables, una tarea que solemos disfrutar los amantes de los plataformas. Si analizamos sus elementos jugables por separado, el plataformeo, los combates, la exploración y los puzles, hay que admitir que ninguno destaca especialmente, funcionan correctamente, pero no esperéis complejas y desafiantes secciones de plataformas, ni enemigos con patrones de ataque muy elaborados, es todo muy sencillo. Pero Psychonauts 2 es mucho más que la suma de sus partes, y la mezcla de su cuidad de historia y personajes, su gran creatividad a la hora de crear situaciones y mundos, y su entretenida jugabilidad, hacen que sea una aventura divertidísima, que se disfruta muchísimo de principio a fin. Y generosa, ya que nos puede durar entre unas 12 o 14 horas, y más si te pones en plan completista, por lo que si quieres exprimirlo es fácil que acabes jugando más de 20 horas. Todo esto aderezado con la habitual simpatía de los juegos de Double Fine, y aquí se nota que para Team Suffer y su equipo, Psychonauts es su creación más especial, la niña de sus ojos, y sorprende lo cuidada que esté la historia y el mimo con el que están escritos los personajes. Todo en un tono humorístico que recuerda a las mejores obras de LucasArts de los 90, algo que sabrán apreciar los jugadores más veteranos. Psychonauts 2 técnicamente es un juego discreto, no cuenta con grandes texturas, complejos modelados, ni elaborados efectos gráficos, pero lo artístico es sobresaliente, y eso hace que sea por momentos muy bonito, incluso espectacular en ocasiones, especialmente los jefes finales y algunas cinemáticas. El hecho de que cada nivel, cada mente en la que nos sumergimos, sea completamente distinta, lo aprovechan para todo tipo de ideas visuales, incluso para cambiar el estilo gráfico. La expresividad de los personajes y las cinemáticas también están muy cuidadas. El juego funciona en las antiguas consolas, PlayStation 4, Xbox One y Series X, a 30 frames por segundo, y a 60 o 120 en Xbox Series XS, y en PS5, pese a no tener versión nativa y ejecutarse mediante retrocompatibilidad, funciona a 60 frames. En PC no hay ningún límite de resolución o frame rate como suele ser habitual, y sí que hay una característica que es única de Xbox Series XS, que es el HDR. Solo esta versión del juego lo tiene, y ya sabéis de sobre a los que tengáis una buena tele, lo importante que es. En el apartado sonoro tenemos una banda sonora cumplidora, simpática, aunque no deja ningún tema para el recuerdo, y lo que sigue sobresaliente es la interpretación de sus actores, simplemente perfecta. Unas voces en inglés que cuentan con unos subtítulos en español bastante decentes, algo que no era sencillo ya que está repleto de juegos de palabras en inglés, en muchas ocasiones prácticamente intraducibles. Junto al primer Seek On Out, esta secuela nos parece sin duda uno de los trabajos más redondos de Double Fine, una aventura de acción y plataformas con una simpática y cuidada historia, y una imaginación desbordante, y para los amantes de este tipo de aventuras que hoy en día no abundan, y los que disfrutamos de los humorísticos e inolvidables juegos de LucasArts, es todo una delicia. Ahora que por fin en Double Fine no se tienen que preocupar por la financiación de sus próximos trabajos, algo con lo que siempre han tenido que lidiar a lo largo de su historia, esperamos que lo mejor de este estudio esté por venir, ya que como han demostrado con Psychonauts 2, tienen un enorme talento y son capaces de hacer juegos realmente ambiciosos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!